partido que jugaba como profesional Horacio Elizondo. Bueno, miren cuántas cosas, cuánta historia y otro pequeño detalle que se los voy a contar enseguida porque los quiero presentar. El técnico de aquel equipo del Deportivo La Merced, que ya quiero repasar también la formación de aquel equipo en ese partido, era Daniel Narváez, alguien que venía siendo protagonista en el Deportivo, en ese momento ya como técnico pero lo había sido antes para conseguir el ascenso porque en aquel 2006 la Merced iba por primera vez al título de la Divisional Mayor del Fútbol de las Chacras y lo conseguía. Tenemos unas imágenes extraordinarias que yo sé que lo va a llenar de emoción a los muchachos. Daniel Narváez, ¿cómo te va querido amigo? ¿Cómo estás? Buenas noches, bienvenido. ¿Qué tal? Buenas noches Juan, buenas noches Darío. La verdad que un placer estar aquí, ¿no? Bueno, para nosotros también y irnos un poquito en el recuerdo, como decía, y recordar cosas lindas, de verdad que nos hace nos hace bien y nos hace falta. Rigoberto Villafañez, otro de los hacedores de aquella epopeya. ¿Cómo te va Rigo? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches Juancito, buenas noches Darío, muchísimas gracias por la invitación. Gracias a ustedes, gracias a ustedes que podemos revivir estos momentos. Otro responsable, Marcelo El Chaco Mendoza, polémico, le gusta hablar, le gusta discutir con los rivales, pero qué gran tipo que es. Marcelo, querido, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches Juan, a vos, a Darío, a toda la audiencia. Y bueno, sí, la verdad que muy contento porque revivir estos momentos no es de todos los días y bueno, te pone muy bien, hace una caricia al alma. Seguro, seguro. Y eso es lo que procuramos y eso es lo que queremos. Aquellas personas que tuvimos la posibilidad de ver esos partidos, esas finales, de conocerlos a ustedes, revivir aquellos momentos. Y aquellos otros, los jovencitos, los de hoy en día, que no tienen la posibilidad de haberlos visto, lo van a ver ahora, van a ver la cancha, van a verlos jugar a ustedes y van a aprender y los van a conocer. Y cuando los vean en la calle seguramente algún recuerdo también van a tener. También otro responsable de esa historia, Javi Chazampi. Javi, querido, ¿cómo te va? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, para todos, la verdad que sí, un momento lindo para compartir, para recordar lo que hemos vivido aquella época, ¿no? Así que bueno, muchas gracias por la invitación. Por favor, por favor, muchas pero muchas gracias a ustedes. Daniel, contame un poquito, a ver un poquito de la historia de esos partidos finales, porque si vamos a repasar todo... Y yo, mira, Juan, la verdad que fue muy emotivo por lo que ya veníamos en carrera. Como vos decís, es largo para contar, pero también recordar los mejores momentos de esa época. Estaba bueno. Yo hasta el día de hoy me acuerdo cuando Diego Sabio me dice, mira, Dani, yo creo que si seguimos así estamos para pelear o para entrar al petit torneo. Bueno, de hecho, así fue y hasta que llegamos a juntarnos con Obrero, sin antes pasar con el gran San Martín del Bañado. Claro. Y muy, muy emocionante, muy... La verdad que había que estar en su momento. Seguro. Yo, bueno, a ver, les quiero ir contando también, quiero charlar un ratito con ustedes, quiero que me cuenten los recuerdos que tienen de aquel partido, pero le cuento a la gente que por allí no tiene la posibilidad de vernos, a través de la televisión, que ya estamos viendo imágenes. Y saben ustedes otra cosa que tuvo ese partido? Fue la primera transmisión en vivo de Canal 7 de Catamarca. Fue la primera transmisión en vivo, Canal 7, de la provincia de Catamarca. Así que ahí ya tenemos, claro está, muchos fotógrafos. Miren la cantidad de gente del Deportivo La Merced que había llegado hasta el primo Antonio Prevedelo para vivir esa gran fiesta que realmente se vivió. Así es, así es. Rigo, contame un poco, ¿qué te recordás de aquel partido? Viendo estas imágenes, ¿qué pasa por tu cabeza? Y la verdad que, bueno, los recuertos son muchos. De todo el proceso, la verdad que nos pusimos una meta, una meta bastante alta, bastante linda, y que sabíamos que era posible si hacíamos las cosas bien, si trabajábamos a conciencia. Y creo que el grupo asumió esa responsabilidad, trató de demostrar que se podía. Creo que la llegada de Dani fue un envío anónimico bastante importante a mitad del campeonato, tal vez un poco antes, porque, bueno, fue un cambio ahí, veníamos medio una bien y dos mal, algo así. Bueno, se levantó y nos terminamos de convencer que sí podíamos, que podíamos jugar de igual a igual a todos. Bueno, así fue que se dio llegar a esta instancia. Y demostrar, bueno, que estábamos a la altura. Creo que más allá de que se perdió en el partido, que se terminó consiguiendo el campeonato por penales, creo que a lo largo fuimos por ahí justos vencedores. Por todo lo que había pasado antes también, inclusive por el partido de ida, que ustedes lo ganan 2 a 0, pierden aquel partido 2 a 0 también, y eso los llevó a los penales. Y Evo Chaco, ¿qué te pasa por la cabeza cuando ves esto? Veo cada imagen que digo, como escuché hace un rato, 17 años atrás, y uno por ahí se hace, se habla mucho de los campeones y todavía no tomamos dimensión, que hace 17 años que la Merced todavía no consigue otro título en la A. Y entonces, la verdad que yo tengo muchísimas, muchos recuerdos en la cabeza, cosas malas que me pasaron ese año, cosas buenas. Pero esto, la verdad que cada recuerdo que puedo llegar a tener me va a sacar una lágrima seguro, porque esto, conjuntamente con algunos otros logros deportivos, es uno de los que más atesoro en mi carrera, porque yo siento a la Merced como propia, igual que a Paclín. Entonces, se me hace duro. Seguro. Yo no sé si ustedes coinciden. Yo siempre digo que hay recuerdos que uno guarda en la cabeza y hay recuerdos que uno guarda en el corazón. Sí, seguramente. Y yo creo que para ustedes este debe ser, ¿no? Javi, un tractor en la amistad de la cancha, lo que juega Javi, ¿no? Y sigue jugando todavía. Y todavía de la misma manera, ¿no? Javi, ¿y a vos qué recuerdos te trae esto? Bueno, la verdad que, como dice por ahí Marcelo, ¿no? Cada cosa que vos vas pensando o te vas acordando de ese partido, del proceso, de lo que hemos vivido. Yo siempre digo, bueno, que la gente del pueblo o la gente de los pueblos te trata distinto. Era increíble con el cariño que la gente nos trataba cuando íbamos por la calle. Y lo que vivíamos, lo que rodeaba ese entorno en cuanto al deportivo ese año, realmente era, por eso voy a decir, era algo increíble. Que tantas muestras de afecto, de cariño, ¿no? Desde el más chico hasta la persona más grande, la verdad que... Arrastra todavía la elección en su reemplazo. Reemplazo, disfrutaba mucho. Y bueno, yo siempre a ellos les decía, hablaba Marcelo en su momento, Chaco, ya te iba a ver cuál fue la voz. Y hoy tenerte de compañero. Sí, sí, es verdad. Y la disfrutaba, lo mismo, bueno, de Rigo. Eran cosas muy lindas, ¿no? Y como te digo, que hoy todavía eso siga presente o que se siga recordando, la verdad que a uno lo llena mucho de satisfacción, más que nada, ¿no? Ahora, Dani, yo pregunto esto, digo, porque, bueno, en el momento que vos llegás para ser conductor de ese equipo, ya tenías planificado, ¿cómo fue tu llegada? Porque en realidad, lo que comentaba Rigo Berto, vos llegás en un momento quizás para el grupo, no estaba tan bueno desde lo deportivo, a lo mejor. No, mira, Darío, la verdad que ni intenciones, porque yo incluso ya había arrancado en veteranos, el año anterior salimos campeones de Ascendemos, yo jugaba, 2005. Después, bueno, a través de la renuncia de Omar, de la Torre, que era el técnico saliente, el deportivo en aquel entonces, le mando un saludo a Omar, el gran técnico, era un amigo, que, bueno, se va a él y se le ocurre a un amigo mío, a mi compadre, Claudio Sabio, darle mi nombre a Teobaldo, en ese entonces presidente. Y a Teobaldo le gustó la idea, es más, me llaman a él. Las peleas todas, hasta la... Porque te agarran medio frío, y ni pensaba tenía agarrar esa linda responsabilidad, digamos. Bueno, lo pienso, no sé si 10 minutos, tú lo habías a Teobaldo, sí, me encanta la idea. No terminó de hablar a Teobaldo, y le dijo que sí, pensó mucho él. La historia le describen los valientes. Claro, papá. ¿Qué te hace a vos tomar esa decisión? Porque quizás, si estás muy fresquito, digamos, que hacía muy poquito que te habías retirado, por lo menos estaba en actividad, pero digo, tomá la responsabilidad de conducir el grupo, ¿será porque tenés gente amiga ahí? Y yo creo que tuvo mucho que ver, porque ya habíamos jugado con Chaco, con Tadeo, con Diego, en el 2005. Más allá que yo era el más joven, por supuesto. Entonces, al haber dejado una buena imagen con ellos, una buena amistad, hablé con los referentes, Tadeo, Rigo, Chaco, Diego, y ellos, sin pensarlo, me dieron el ok. Con Chaco tenemos una linda anécdota, porque él no estaba jugando por algunas cuestiones personales, en ese tiempo también tuvo la desgracia que falleció su padre, lo hablamos con él, nos juntamos los dos, lo hablamos personalmente, no digo que lo convencí, pero creo que fue algo como para hacer lo que vuelva a arrancar, con el fútbol, con lo que él significaba en el fútbol, porque verlo jugar al Chaco era muy lindo. Bueno, de hecho, acepta, le gustó la idea de que yo conduzca, y vamos, debutamos con Independiente, creo yo como técnico, y le ganamos en ese tiempo el loquito Juárez, el loquito Juárez, sí, el técnico estaba. Y bueno, le ganamos Independiente, los goles de acá, del maestro Mendoza, que me lo dedica a mí, y bueno, era mutuo más o menos el agradecimiento, porque aceptarme, la verdad que todos los muchachos se portaron muy bien, aceptaron, por ahí hemos tenido cosas equivocadas, que es de tomar decisiones hasta apresuradas, digamos, pero siempre con la mejor intención, tratábamos de hacer lo mejor, consensuando también a veces con los muchachos. Si bien el objetivo, decías, de lo que lograron, ¿no? ¿Vos crees que ahí está, digamos, la comunión que tiene que tener el conductor con los jugadores? Exactamente. Y te digo, Darío, que era, yo tenía un tremendo equipo, tremendos jugadores, porque, y que te traten con respeto, como si fuese que tenían Darío Luján a la par, como técnico, o algún técnico consagrado acá en Catamarca, y yo no he visto en esto que ni siquiera era la idea, y yo creo que todo eso me ha llevado a empezar a aprender. Ahí está una de las claves, ¿no? Era un gran desafío, ¿no? Era un gran desafío. Yo creo que era también un plantel con, aparte de la amistad, ¿no? Con muchos códigos. Nosotros teníamos, sabíamos que Dani era el que tomaba las decisiones, y si lo jodíamos, si, si hinchábamos, lo jodíamos mucho. Lo normal, digamos. Lo normal, pero él tomó las decisiones como técnico, ¿no es cierto? Pero la verdad es que nunca dejamos de ser amigo de él. Él era el técnico, tomó decisiones, pero bueno. La joda también dentro de los planteles es buena, es útil, pero en realidad también tiene que ser medida. Tiene que haber respeto por el otro, tiene que haber respeto por los dirigentes. Eso fue fuerte. Yo sé que los entrenamientos fueron fundamentales, Juan, porque ahí es donde empezamos a marcar el horario, nosotros vamos de acá, para que ustedes lleguen más allá de la hora, un poco más de respeto, empezamos a, cuando es, jodamos, laburamos, de la única forma que logramos objetivo. Ahora, en la gente realmente hubo una respuesta tremenda. Tremenda, ¿no? Porque la verdad, el sacrificio de venirse desde la Merced a ver el partido, a estar, acompañarlos, y no en la final solo. No, en todo el campeonato fue así. A lo largo de la Merced, la verdad, le llenaban la canción. Yo les propongo algo, ahí tienen cerca de ustedes, los auriculares, que se coloquen los auriculares, así podemos escuchar y ver algunas imágenes que son con audio y que vale la pena recordarlas y que vale la pena ponerlas de nuevo en los oídos de ustedes. ¿Les parece? Perfecto, maestro. Bueno, listo, lo vamos a escuchar entonces. A ver. Ah, esta ya es la serie de penales. El 15. Está Darío, Darío Ferreira que entra por el llamado Córdoba. Exactamente, el mandito Córdoba que lo expulsaron a los pocos minutos, 15. Temprano. Arranca, Cristian Díaz, le pegó, ¡Fuera! Lo tiró, Puebla y se terminó la serie, Zoraire. Ahí está, Gustavo Zoraire. ¿Vos sabés que me había olvidado de mencionarlos a los muchachos? Era Luisito Rodríguez, nuestro compañero de trabajo, Gustavo Zoraire, que también es un compañero de trabajo, Hugo Chacón, o sea, estaban en la transmisión. Esto se terminó. ¿Era tu primer tipo? A ver, escuchemos un poquito el audio. Escuchemos un poquito el audio. La Merced festeja con todo. Festeja con todo la locura que tiene el equipo de La Merced. Lo vemos en imágenes, el exclusivo de adentro del campo de juego de lo que sucede. Micrófono abierto para el chaqueño. Para Daniel Narvaez. Para Ariel Herria que se sumó en el abrazo. Ahí está Rigo. Ahí lo agarran a un muchachito que no sé qué ruido. Ahí está Rigo Horto, que esa final de ese partido no lo habías podido jugar. Y la emoción, la emoción de todos ustedes. Y veíamos, y escuchen este, escuchen este dato. La recaudación de ese día en el bosque de Tres Fuentes fue... Mira, era un pibe, mira. 10.006 pesos. Y las recaudaciones históricas a lo largo de esa temporada no habían superado los 2.500 pesos. Y en esa final la recaudación fue de 10.006 pesos. Un dato también, digo, como para aportar. importante, ¿no? Imagínate. Es increíble la gente de la Marse, creo que no quedó nadie allá. Yo recuerdo la abuela de mi señora, ella fue a la cancha Pochita, y después cuando salimos nosotros de vuelta a la Marse, se acercó al auto y yo volvía con él. Sí. Se acercó al auto a saludarlo y llena de lágrimas ahí. Seguro. Pero increíble. ¿Le parece que lo escuchamos a Dani? Lo estamos escuchando en vivo y en directo y lo tenemos acá a un par de metros nuestros. Pero, ¿les parece que lo escuchemos a Dani? ¿Qué declaraba pospartido? A ver, lo escuchemos. Qué abuelo. Bueno, Daniel, un gustazo realmente escucharte y que hayamos tenido la posibilidad a través de Canal 7 de tener estas vivencias de lo que fue para la Merced todo el campeonato, lo que fue esta clasificación y lo que es ser clasificado nada más y nada menos la primera vez en la historia del torneo del interior. Daniel, felicitaciones para ustedes. Muchísimas gracias, Luis, la verdad que no sé qué decirte, el esfuerzo, los huevos que pusieron los chicos ha sido impresionante, no te olvides que estábamos jugando con ocho hombres y hasta los 43 minutos se la bancaron, así que la verdad que valió la pena que vamos a rezarle a la Virgen ayer porque el esfuerzo que pusimos se lo quiero dedicar a toda la gente de Pacrín, a mi familia, que nos amamos a todos y por supuesto a Mario Sabio, a Juan Cruz Plaza, al papá, al chasqueño que nos ayudaron muchísimo, estoy seguro. Daniel, te dejo que vayas a festejar haberte robado este primer minuto de tu alegría y tu emoción para las cámaras de Canal 7. El saludo para todos. Muchísimas gracias Luis, un saludo a Hugo y muy buen trabajo como siempre y gracias por estar a la par del fútbol siempre. Hasta luego. Gracias a ustedes. Bueno, Dani, con toda la emoción justificada, con toda la emoción justificada, totalmente, había que estar allí en ese momento. Qué lindas imágenes. Qué lindas imágenes, qué lindas imágenes. Y salían lindos ustedes, mirá, salían lindos y salían buen mozo ustedes. Otro detalle, ¿vieron lo que era la tribuna este completa? O sea, no estaba esa parte que hoy hace ya un tiempo largo que no se puede usar con la deterioración. Bueno, vieron que estaba completa. Bueno, por eso hablaba también hace un momento yo de la recaudación, lo que había sido ese partido, todo lo que había generado. Bueno, y ustedes fueron los protagonistas. Ustedes los protagonistas, realmente. increíble. Porque no vino solo gente de la Mercedes, vino gente de Paclin. Y lo veía, lo veía a Javi, lo veía corriendo después del partido y seguía corriendo como en el partido, ¿viste? No, no, no se pasó. Bueno, lo que pasa es que pero en ese partido tuviste que sacar Javi. Javi salió, salió cuando le puso un armado. Todavía estoy enojado. Todavía no lo había hecho. Todavía le hubiera la gronda. Si llega recién le dice, oh, ya está el ñato acá. Estoy enojado pero yo sé lo que me dolía sacarlo a Javier. Chaco incluso en algunos pasajes del partido terminó jugando hasta de central se bajaba. contestándole un poco a Darío Juan. Sí, sí, mi primer título porque yo recién arranco y se da mi primer título y el primer título de la categoría A del Deportivo de la Merced. Claro, o sea, detrás de mi historia. Han pasado cada uno, otro ahí, varios dirigentes que han hecho mucho por el Deportivo como Pichuco Sabio, Teobaldo Sabio, Teobaldo era el presidente en ese momento, era Teobaldo el presidente en ese momento. Eran ustedes los grandes protagonistas pero también lo era Horacio Elizondo, tan protagonista que lo expulsa el mago Córdoba, ¿cuántos minutos? 12, 12 minutos. Sí, yo no sé si entre 7 y 12, la verdad que no recuerdo bien. Bueno, el asunto es que yo me imagino, yo me imagino ese momento, ¿no? Porque jugar la final y de pronto te encontrás con el arquero titular, menos que te lo expulsen y que tenés que sacar un hombre del campo para ponerlo a Ferreira que termina siendo el héroe de Ferreira porque dentro de la serie de penales Ferreira no había atajado nunca, ¿no? Un minuto del campeonato no atajó nunca. Entrenaba, entrenaba, iba, un pibe tremendo. Sí, y otros que expulsaron es Atadeo, 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 Atadeo también. ¿Sabes que, Juan, que en ese partido yo entrego, hago una carta donde no dormí esa noche, ¿no? No dormí, no dormí, me quedé ahí sentado en la cama, me puse a escribir y al otro día mi señor me la pasó en la computadora, escribí algo de cada jugador, lo que significó para el deportivo, para mí, como compañero, digamos, más que de jugador, contando lo que habían sido ellos en lo que dejaban en la cancha, haciendo un poco de metáfora, y vos sabés que yo leyendo la carta, nos pusimos a llorar todos, te imaginas, y bueno, haciéndolos ver que, más allá de que esté Elizondo, el mejor árbitro del mundo en ese entonces, que salía a te gozar, que nada nos tenía que asustar ni presionar, pero qué, nomás, no me puse a Atadeo, el Mago, el Mario, medio equipo. Y vos sabés que, una anécdota que tengo con Elizondo, que estábamos ahí entregándole algunos recuerdos, y llama a la policía para decir qué hacía la policía dentro de la cancha, lo llama al jefe, al comisario deportivo, no sé quién, creo que estaba Villagra, el chato Villagra, en ese sentido, acá, y le dice qué hacía la policía acá adentro, y dice, no, está para resguardar la integridad física de los jugadores, no, de los jugadores me encargo yo, sáqueme ya la policía, o el partido no se juega, no, pero es que no es así, bueno, usted vea, le dice, así que tuvieron que sacar a la policía a la tribuna, a la policía, o afuera, sí, lo que también, la categoría, la presencia, la presencia, en el comienzo, el Chaco decía, ese 2006, a esto lo guarda como un gran recuerdo, sin lugar a dudas, pero también, pero también, Chaco, te había tocado pasar lo que contaba Dani hace un momento, la pérdida de tu padre, hacía muy pocos días también, y había que ponerle el hombro, y había que sacar fuerzas de donde casi no había, y así lo hicimos, y así lo hiciste, sí, porque, a ver, en la conversación con Dani, que tuvimos que, yo le dije que sí, que por él lo hacía, y por mi viejo también, porque, pero yo te hablo de que yo, oye, lo dejé a mi viejo en el Chaco, en la tierra de él, y me vine, y a la semana estaban jugando, a mí, Dani, y el deportivo, me sacaron de vuelta, y entonces, ¿cómo no llevar esas cosas ahí adentro? seguro, no, no, el alma, yo dejaba la piel en cada entrenamiento, y yo hoy lo pongo de ejemplo, en los clubes donde estoy a veces, porque, nosotros buscamos, sí, entrenar de luna a viernes, darle lo mejor al jugador, lo mejor que uno pueda llegar a tener, pero, nosotros lo mejor que teníamos, era el grupo, nosotros hacíamos un esfuerzo enorme, para ir martes y jueves, ¿se acuerdan? martes y jueves, en que nos volcamos con Chaco, y martes y jueves, y hacíamos un esfuerzo enorme, para ir, para volver, y, ese, ese equipo, jugaba, y te corría, hasta después de los partidos, porque, ahí no era, yo me mataba por, por Rigo, me mataba por, por Dani, por todo, por, cualquiera, me mataba, la verdad dejaba el alma, no importa de donde jugaba, seguro, pero, a lo que hoy es, muchachos, el grupo, ese grupo, no, fue muy difícil volver a, creo que no estuve en otro grupo, como ese, por algo, se logró lo que se logró, porque, el grupo se jugaba a la piel, por cada, por el otro, también una, una frase muy característica del fútbol, dice que, para, todo gran equipo, se arma primero, un gran grupo, porque, tampoco funciona, absolutamente nada, Chaco, te propongo algo, tenés el auricular puesto, que escuchemos, la nota, después del partido, que, que te hacían en ese momento, los muchachos del canal, ¿te parece? Sí, sí, a vos, a vos, a vos, bueno, bueno, es indescriptible, ahí está la toma, del chaqueño Mendoza, abrazado con, Ariel, de Argaraseco, que fue, chaqueño, Luis Rodríguez, te habla del canal 7, mucho gusto, mucho gusto, vos lo pensaste, y dijiste, lo tenemos que lograr, pusieron lo que dijo Daniel, lo que tiene todo hombre, y lo pudieron obtener, ser representante, al torneo del interior, nada más y nada menos, no solamente el campeonato, si acá se vio un resultado, un grupo humano, impresionante, te juro que no tengo palabras, esto es increíble, haber ganado así, se demostró el grupo que tenemos, se demostró la calidad de personas, y de jugadores que somos, y yo le agradezco a toda esta gente, que vino, a alentar al deportivo, que nunca, nunca dejó de alentar, a pesar de que estábamos con 8, y nos estaban pegando un baile bárbaro, pero, este equipo tiene huevo, y bueno, se elaboró todo lo que estamos viendo, esto es increíble para nosotros, y para la dirigencia, para el cuerpo técnico, todo, esto es un logro impresionante, muchas gracias por todo. Después de todas estas emociones, Chaqueño, decime que vas a pensar en frío, retirarte, ya lo habías anticipado. Después de esto, quiero vivir, quiero, es lo que sentía. Yo si seguí, fue por mi viejo, porque yo se lo prometí, yo no tenía más ganas de jugar, porque sin él, nada, es igual, estoy pensando en él ahora, por eso estoy así, él me hubiera gustado estar acá, y no puedo creerlo, esto, sin él para mí, es una tristeza impresionante, la que siento ahora, y alegría, y no sé. Yo te puedo asegurar que tu viejo siente alegría de haber tenido un tipo que le puso todo y que se dedica con amor principalmente al fútbol, o sea que esto es importante, Chaqueño, en reconocerlo, ¿no? Muchas gracias, muchas gracias por todo, muchas gracias. Al contrario, vos lo mereces, un abrazo enorme, Chaqueño, hasta siempre. Chao, hasta luego, muchas gracias. Qué lejos. La cámara de Marcelo Luna. Qué lejos. Bueno, bueno, Chaco, también, ¿no? Te juro que jamás no escuché ese nunca, la verdad que... No lo habías escuchado. No, 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 no tenía muy bien ahí que le... Bueno. Juan, déjame destacar algo. Marcelo recién decía de lo que jugaba, terminamos con ocho hombres y corriamos como locos y eso fue fundamental. Nuestro jugador y preparador físico, Pablo Sabio, hermano de Diego, de Gonzalo. Pablito. Tremendo el laburo que hizo Pablo con la changada, que donde vaya tranquilamente a cualquier equipo le va a servir, ¿no? Tremendo el laburo que hizo Pablo. Seguro. Como decía por ahí, Marcelo, es muy, muy, muy importante la conformación del grupo, pero también le damos valor, Marcelo, hoy que nosotros somos conductores al trabajo tuyo. Sí. porque rescatarlo desde lo emocional, traerlo, recuperarlo como jugador, pero más como persona. Entonces eso se tiene que hacer hincapié en muchas cosas en esto que nosotros hoy estamos conduciendo porque muchas veces no se le da el valor que realmente merece el conductor porque siempre decimos, siempre decimos nosotros que es el momento de los jugadores. Sí. cuando logra un campeonato y todo eso. Pero el hacedor también y da la fortuna porque lo juntó, lo juntó al momento, tanto a Bogó como para tomar una decisión como conductor y a ellos como grupo. Y eso es importante porque esto vale, Juancho, Juancito Lencina te decía que es muy importante que el programa rescate esas cosas porque eso es lo que hace falta a nuestro fútbol, a nuestra provincia y a estos chicos, a esta generación nueva, ¿no? mostrarles cuál es el camino, sacrificio en todo ese tipo de cuestiones, ¿ah? Estaría bueno que seguirlos compartiendo y seguir enseñándoles. ¿Son de ir a la cancha ustedes a ver partidos así o...? Sí, sí. En el caso del Chaco sí va porque sigue trabajando. Sí, bueno. Javier... Está jugando. Javier sigue jugando. Javier todavía está jugando. ¿Y borrigo? No, no, yo voy de vez en cuando. Poco, ¿no? Sí, pero a la cancha poco, poco. Ajá. La verdad. ¿Y por qué? Y no sé, por la distancia, que si uno aprovecha el fin de semana para venir a jugar el fútbol en veterano, quedarse allá con la familia. Seguro. Ya por ahí ya tenemos otras obligaciones, ya. Pero no, bueno, ligado de siempre, a través de las redes sociales, de las teles... ¿Vinculado al club? ¿A la Mercedes? Al club no, pero en una escuelita de fútbol. Ah, bueno. En una escuelita de fútbol ahí que tenemos la Mercedes, bueno, tenemos un pequeño espacio ahí en una canchita de un barrio, y, bueno, por suerte tenemos bastantes chicos que van martes y jueves, así que estamos ahí en eso, sí, que es una escuelita gratis, o sea, lo hacemos a pulmón, somos tres profes que estamos ahí. Está muy bien, está muy bien, y está muy bien que los alumnos de esa escuelita vean este tipo de cosas y digan, mirá, acá está el profe, está el nuestro. Ahí está el profe, Rigo. parte de la historia del fútbol de las chacras y parte de la historia del Deportivo de la Merced. Eso que decía Darío, está bueno que por ahí se lo vincula alguno de, no algunos, sino que alguno pueda llegar a estar en el club, alguno de los campeones que pueda volcar lo que sabe en el club. Estaría muy bueno eso de parte de la dirigencia del Deportivo hoy, ¿no? Vos sabés que siempre esa pregunta que hago todas las veces que lo puedo hacer es relacionada con eso. Yo veo muchos jugadores muy talentosos que han escrito páginas memorables del fútbol de Catamarca y que de pronto, viste, se retiraron del fútbol, dejaron. Y están olvidados. Sí, que están olvidados y algunos que por allí en algunos casos juegan en la Liga de Veteranos, pero no más que eso, viste, no se relacionan, no van a los clubes, no devuelven también de alguna manera lo que el club tal vez con muchas con muchas carencias les ha dado. Le pudo haber dado. Algunos más, algunos menos, pero tal vez con muchas carencias, pero algo les ha dado también el club. Porque había detrás algún dirigente preocupado y ocupado, aunque mano fuere de ofrecerles un salvo y una gaseosa a ustedes. Porque realmente era eso también. Así era. Así era. Claro. Pero bueno, había que estar preocupado porque ese tiempo que el dirigente a veces emplea y era dedicárselo a la familia, no, se lo dedicaba a ustedes, a los jugadores, a los jugadores, producto de esa emoción, de esa pasión que uno tiene por el fútbol. Y en tu caso, Dani, ¿seguís haciendo algo con el fútbol? No, no, vos sabés que después de haber dirigido, tuve algunas propuestas, pero por cuestión de tiempo, responsabilidad, yo es como que me involucro mucho en el tema deportivo y así también particular cada jugador. Seguro. Quiero que se sientan bien, que estén bien en todo sentido. Pero no, no, últimamente, bueno, mi hijo está en la fiel, de hecho, por ahí Darío lo entrena y ahí vinculado un poco en el futsal de la fiel, no más que eso. Pero suelo ir cuando pueda ver algún partido destacado de acá del día capitalino o chacarera, al depo, cuando pueda, voy a verlo. Todas las veces que sea posible. Yo les voy a leer, a ver, uno, dos, tres mensajes que tengo en pantalla, son muchísimos, pero solamente quiero, por una cuestión de tiempo ya, porque realmente queríamos escucharlos a ustedes y que ustedes sean los protagonistas de este momento, como lo fueron aquella final del 2006. Un saludo grande para Dani y los chicos, nosotros estuvimos en la tribuna alentando esa tarde, Roberto Molas y Marisa Jalil, un abrazo grande de ellos para ustedes. Buenas noches, soy Víctor, amigo de Daniel Narváez, un gran saludo para todos allí en el programa. El suscripto estuvo en la tribuna, hermoso recuerdo, felicitaciones a la prestigiosa institución del Cañón de Paclín. Y después tenemos mensajes de Luisina Noriega Plaza, saludo para el mejor dos, te queremos, Rigo, dice otro mensaje, Victoria Villapañez, saludo para mi papá, Rigo. Ah, bueno, ahí está, el saludo para el papá. Completito, familia. Dani, tengo 30 segundos para vos, lo que nos quieras decir o lo que le quieras decir a tu gente, a tu familia, a tus amigos, aquella gente que también escribió parte de esta historia de tu vida. Sí, la verdad que hay mucho para decir, a veces no nos acordamos de tanta gente que nos ha ayudado porque fue increíble, yo creo que fueron palabras de Rigo alguna vez cuando dijo que esto era un conjunto de cosas y de gente que nos ha colaborado, los comercios, la misma gente de la Merced, agradecer fundamentalmente a mi familia que me bancó no estar en tiempos completos en mi casa pero algo que valió la pena. Por supuesto, al presidente, a Teobaldo, a Teobaldo Sabio que me ha tenido en cuenta aquella vez y a mis jugadores que la verdad que más allá de ser tremendos jugadores eran muy buena gente y si tenían algún disgusto se lo guardaban para ellos y tenían unos códigos tremendos. Entonces, pero yo siempre he tratado de estar a la altura de las circunstancias tanto en lo deportivo como en lo personal para que ellos, como te decía antes, se sientan cómodos, agradecido eternamente al Deportivo de la Merced y ojalá le vaya bien. Hoy está Ramón Peckerman ojalá le vaya bien porque hay muchos talentos importantes. Seguro. Muchos chicos, así que gracias a ustedes a vos, a Darío y a Coqui que siempre nos tienen en cuenta. Rigo, tus 30 segundos. Muchísimas gracias en primer lugar por tenerlo en cuenta, por hacernos parte de este momento tan lindo recordar ver esas imágenes y bueno, uno por ahí vuelve el tiempo atrás y recuerda qué lindo momento que ha vivido, toda la gente ahí a la par nuestra alentándonos, dándonos un abrazo, un saludo y bueno, son las cosas que por ahí nos deja el fútbol nuestro, el fútbol de Catamarca, el respeto y nunca, nunca se ha perdido, el reconocimiento con un saludo de cómo te vas, recuerdo tal cosa y es lo mejor creo que nos puede pasar y bueno, se ve que no es tan fácil salir campeón porque ya han pasado muchísimos años por ahí, no se valora mucho el logro que hemos tenido nosotros, tuvimos la suerte de ser nosotros el grupito que fue campeón primera vez en Deportivo, bueno, fue la única vez hasta este momento, esperemos que se den, hay jugadores de más, pero bueno, tienen que tener por ahí lo que tuvimos nosotros que es el corazón, las ganas, la responsabilidad y seguramente las cosas se darán, así que bueno, muchísimas gracias nuevamente a ustedes, un saludo a todos y bueno, muchas gracias por el espacio. Chaco querido, yo solamente una gracia a todos y dejarle el presente al programa que vean cómo van a ser para que se la hicimos nosotros que se la hizo en el último en el último Ahí te va a tomar la cámara, ahí te va a tomar la cámara Para que, bueno, para el programa que ahí vean Bueno, muchas gracias, ya se va a encargar el productor de ver qué va a hacer con la... Muy bonita, muy bonita. Está linda y bueno, desearle lo mejor que sigan así, la verdad que da gusto verlos, escucharlos y bueno, nosotros seguiremos recordando siempre porque tenemos un grupo y la verdad que por ahí, hoy y como nunca, le metí una lágrima pero bueno, me trajeron unos recuerdos así que bueno, muchas gracias Coqui, Juancito, Rey, se nos estamos viendo seguramente en una cancha y bueno, en cualquier momento. Javi. Bueno, realmente es hermoso estar acá, compartir este momento, ¿no? De ese día mi vieja nunca, ella nunca fue a la cancha ni volvió más, fue la única vez que fue y creo que no volvió más, es un momento único que uno ha vivido, sigue recordando y a la familia que siempre es la que nos banca en esta locura del fútbol, más en nuestro medio, que es muy amateur, seguro, bueno, después el mensaje, ¿no? para que valoren a los jugadores, a los técnicos porque la forma de que saquemos nuestro fútbol adelante creo que es con trabajo, no hay otro, no hay otro camino, está visto que hay gente capacitada acá en nuestro medio para que, para que podamos, quizá ojalá algún día dar un salto de calidad y nada, feliz, feliz de compartir este momento con los chicos, ¿no? Bueno, uno piensa mucho en eso, en mi señor, en mi nena que hace poquito cumplió año y bueno, ojalá hubiese podido compartir ese momento conmigo y seguramente están felices igual que yo. Seguramente que sí, como lo estará siempre eternamente agradecida la gran parcialidad del Deportivo La Merced, la gente toda de Paclin, porque en definitiva en algún momento dejó de ser Deportivo La Merced para ser el representante de Paclin y conseguir el logro que ustedes se lo dieron. Muchachos, mil gracias por el tiempo de ustedes, para nosotros es valiosísimo, valiosísimo que ustedes puedan venir, que puedan estar, que nos puedan acompañar en esta locura de poner cada 15 días un botinero retro y tener, vamos a seguir teniendo clubes y jugadores y epopeyas, pero en el día de hoy era para ustedes. Gracias, 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 gracias. A ustedes, a ustedes, a ustedes, a todos los que hacen en el gran programa este. Darío, querido, nos vamos, mirá que nos pasamos, gracias, Juancito Nolan, nos pasamos dos minutitos, dos minutitos, ya te lo pago, ya te lo pago, no te lo pago, hacemos acá el bolsillo y te lo pago. Nos vamos, venimos mañana 21 y 30 para hacer un nuevo botinero diario. Rey querido, hasta mañana, hasta mañana, ha sido un gusto, chau, chau, buenas noches. Gites, y te lo pago, yeah, please, chau, No,